En cuanto a la microfonía de los instrumentos de viento, podemos ver que en la trompeta, en el pabellón, en el pabellón de la trompeta, podemos ver un micrófono de condensador de primerísimos planos. Y así vamos a hacerlo también con el saxofón y los trombones, un micrófono de condensador acoplado en la trompeta. Trombón. Trombón, es decir, en la trompeta, ¿cómo se dice? La boca. En la campana. Los instrumentos de viento se suelen sonorizar mediante un micrófono de primeros planos, un micrófono de condensador acoplado en la campana del instrumento. Aquí lo podemos ver. Es un micrófono de condensador cardioide de pequeño diafragma y lo podemos ver en la trompeta, también en el saxofón. Y también en el trompeta. Además, se trata de micrófonos inalámbricos. Aquí tenemos su petaca emisora para enviar la señal directamente al receptor que lleva al coquetil y a la meja de mezcla. Micrófonos de condensador cardioide de primeros planos. offeros un selon sendo. Otra vez que está usted, por favor, aquí tenemos su propia voz, con intriguedismo más felices de la creación y lo podemos ver en la clподца. Aquí podemos ver un micrófono inalámbrico de pinta para realizar primeros planos del saxofón. Aquí lo podemos ver, un micrófono de condensador con su correspondiente antena inalámbrica para emitir la señal hacia el receptor. Aquí podemos ver un micrófono de condensador con su correspondiente antena en el Oh, baby Oh, baby Oh, baby Escalina, soy feliz Cuando estás dentro de mí Siempre que me beso La boca o en la nariz Haces que me vuelva loco Puedo pagar de reír Llevo muy detrás de mí La noche que me cruzca Llevo muy detrás de mí Escalina, soy feliz Escalina, soy feliz Escalina, soy feliz ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!